¡Hola chicos! ¿Estamos con Modern Mystery? ¿Ya empezamos bien? ¿Ya empezamos bien? ¿Ya empezamos bien? ¿Ya empezamos bien disfrutándonos? Es que así son los tóxicos. Tóxicos. Así son todos. Que son unos puros tóxicos. Todos son así. Ok, bájalo. Para que te escuchen. Así son todos. Tontos. Asesina de nuevo. Ya me tocó tres veces asesina hasta la primera ronda. Le voy a decirle tóxico. Hay alguien aquí escondido que lo vi. Tóxico, ahí. Y aquí también. Dale, mátalo. Puedes matar a todos en la cara. Aquí hay alguien escondido. Dale, mátalo. Tóxico. Viene aquí. Viene los cristales. Aquí hay alguien. Vale. Mátame a mí. Eres tóxico Dale, baja, baja, baja No, no, no Ah Tú Aquí Tú nos has insultado Tú nos has insultado Con una palabra de tóxico Así es Sí ¿Qué me pasa? Porque estoy con la alergia Soy Bueno, pelón Ahora te pides pelón Uefs, kiwi Por fin soy civil Poli No pasa nada Sí, poli Poli Soy Polly A ver quién es el asesino Es que yo era Polly Y me matas Yo no Sabía Yo no te maté Fue Silber Yo no te maté Fue Silber ¿Quién te está hablando? A te A te maté ¡Ya sé quién es! ¿Quién es? Es el que te estaba hablando Es este que está aquí Mátalo ¡Ese es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Mátalo! ¡Ese es el asesino! Me voy Ah, ¿eres asesino? Ya lo vi Mira, mira, mira ¡Ay! Tiene miedo ¡Mátalo, mátalo! Bueno, eso no es Eso no es Mira, está lleno de oro Como un buen inocente No es verdad, dijo ¡Mátalo! ¡Estás subiendo! ¡Mátalo! 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 Se va corriendo Viene el otro Para protegerle Supongo Cuidado que no disparas El otro ¿Ves? Lo mató ya Solo quedo yo Yo es imposible dispararle Esa cosa está mal Espera que el asesino se comprará un arco para matarle ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por, por, por! ¡Piña! ¡Dale! ¡Sí! ¡Piña! ¡Toma por la piña! ¡Piña! ¡Dale! Se va del juego Se va ¿Quieres hacer otra partida? ¿O esta es la última? La última Vale Dos chicas Con dos chicos Ya empecé Comparte Con dos de oro ¿Ves? Yo con seis ¡Cópratelo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Poli! Silvi Silve Ahí está subiendo Aquí A ver ¿Quién está subiendo? Soy la única Soy la única ¿Dónde está? Ya lo vi ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ay no! Está por allá Cuidado no te me acerques mucho ¿Ok? A ver si vienes desde aquí ¡Hola! ¡A primera! ¡Wow! ¡Vamos a otra! ¡Ahí estoy calva! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar la partida! ¡Ah! ¡Ya somos cinco de nuevo! ¿Entremos? ¿Entremos en la misma partida? No ¡No! ¡Aspiririn! ¡Riririn! ¡De la aspiradora! Parece que sí Parece que sí 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 El juego es del proceso ¡Ya lo sé! ¡Ya está! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿La va a matar al asesino? Pues ¿Por qué? Estaba quieto Y se le veía la espada Se levantaron Está aquí Y el metalero aquí Le salió el asesino Y sacó la espada ¡Aspiririn! ¡Aspiradora! ¡Aspiradora! Mira Yo creo que es rima Aspiradora y aspirin Así lo dicen en inglés ¡Aspirin! ¡Aspiririn! ¡Ya son los relojes! ¡No puede subir! ¿Qué es esto? ¿Y así? ¡Ah! ¡Ya no deja subir! ¡Ah! Es que está cerrado ¿Y ahora? Ahora sí ¡Ay! ¡No dejen de empujar! Yo no voy ahí Bueno, yo tampoco Aunque soy civil, eh Sí, sí, sí Yo y tú También ¡Oro, oro, 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 oro! ¡Mío! Aquí está un oro ¡Oro! ¡Tacos! ¡Tacos! ¿Qué haces? ¡Me arriesgo! ¿Quién es el asesino? ¡Tú, nepe! Lo sé ¿Qué haces este? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene hacia ti! ¡Ah! Yo voy a coger este oro ¡Me lo juego! ¡Vengo! ¡Ya este oro también! ¡Ya tengo cinco! ¡Ya puedo defenderme! ¡Somos inocentes! ¡Sipri! ¡Es muy sorpresosa la ropa de Juega y Calamari! ¿Qué? ¡Ojo! ¡Vale, vale! ¡Ya vi quién es el poli! ¡Es la ropa de Juega y Calamari! ¡Yo no! ¡Pero qué! ¡No sé qué ropa! ¡La ropa del juego de Calamari celeste! ¡Ah! ¡No sabía que estaba en el juego o eso! ¡Ojalá que era en la Fall Guys aquí! ¡Es verdad! ¡Yo también! ¡Y que ya vi! ¡El trailer de la temporada 6 de Fall Guys! ¡Y me gustó mucho! ¡Me hizo rey también! ¡Mátalo! ¡Soy la única! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo inútil! ¡Son hermanos! ¡O sea! ¡Justo cuando me bajo la poción! ¡Siempre me matan! ¡Ah! ¡Te han matado! ¡Mátalo inútil! ¡Ay! ¡Porque yo siempre a mí! ¿Qué emoción te pedisteis? Bueno, si de ahí salto ¡Ah! ¡Y justo me matan! Bueno, ha parecido en una caca ¡Una caca de gigante de caballo! ¡Sí! ¡Aquí había venido alguien! ¡Y yo lo maté con espada aquí! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Sí! ¡Vamos a matar a todos! Creo que ya vi quién es el poli Vale, tenemos que matar a los dos A los dos trípulos ¡Míralo! ¿Ese es? ¿Te ayudo? ¿No? ¿Quién será civil? ¿Y tú me dices? Si te matan Y yo le mato Dale, pues no sé Para que ya me suba Bueno, aquí se va a comprar Espada de madera también Yo me la juego No se escucha Yo creo que están Escondidos Ay, eres tú Eres tú Es tonto ¿Por qué no me dispara? Si matara a nadie Sabía que era el poli De la camisana Ese Ese Se fue, ¿no? Está como rojo Siempre dice N ¿Qué es una N? Una O Ay, mamá No estoy en kinder ¿Por qué dice que es una N? N N N de Tonto N N de N de Namacita Namacita M de Mamá Mamá Choca Choca Asesina Silvil Hay cofres, ¿verdad? No sé Yo creo que no hay, ¿eh? Yo voy a ver si hay cofres Hola, muchacho Hola Muchacho No No Ay, no, Dios, aquí Yo, 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 yo Es el poli El que tiene el anillo Ese es el poli Ey ¿Por qué se escucha tantas escaleras? Soy yo, ya que estoy subiendo Es que escuché Solo tengo dos de oro Yo uno nada más Estoy cogiendo para que no se compre la espada Este se va a comprar una espada, ¿eh? Yo creo que Ay, no, no hay ni Ni un rastro de oro Ay, alguien subiendo las escaleras Mira ¡Oro! Ya es que Me voy a tomar una poción de invisibilidad Ay, ella se compró una espada, yo creo No, se lo compró No, creo que va a ir a por mí Míralos Incultate Me escondo Hay que matar a los polis Este se puede Ahora, ahora Ese es Ese es Ese es Ahora me van a venir a matarme Es invisible ¿Qué es el polis? ¿Qué es el polis? ¿Qué es el polis? ¡No, te quiero matar! ¡Ven aquí, ven aquí, Elisa! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Ay, no, ahí No quiere perder mi poción de invisibilidad Ah, tú ¿Tú eres invisible? No Vale Yo mate el poli Yo mate el poli Vale, me, me, me Mátame, mátame Mátame, estúpida Creo que yo mate el poli ¿Verdad? Yo creo que sí Yo se matara a nadie ¡No lo mate! Bueno, adiós, gente ¡No lo mate!